Pueden tener la certeza y la confianza que venimos trabajando, cumpliendo la estrategia diseñada por el presidente Fujimori y todos los que tenemos responsabilidad de trabajar en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, estamos cumpliendo nuestra obligación. Este es el baile, este es el ritmo que todos recuerdan, el ritmo del chino, lo extraña en la costa, vuelve para ti. Vuelve para mí, el Fujimorismo hoy se vuelve a unir. Vuelve para ti, vuelve para mí, el Fujimorismo hoy se vuelve a unir. El ritmo del chino ya ha vuelto para ti. Te espero. No lo conformamos los dos. Hace una vivencia de 126 días que hemos vivido juntos, porque el doctor me informaba diariamente de la situación, entonces creo que como testimonio histórico vale la pena que una entrevista de esta naturaleza, de otra manera no la autorizaría. Son nueve años que vivo aquí en estas instalaciones, las 24 horas del día, como lo sabe el presidente Fujimori, dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función. Los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio. Gracias.